El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, habilita nuevamente hasta el próximo día 18 de noviembre, en la sede de la Agrupación Folclórica Las Majoreras en Carrizal, un punto de extracción en la Villa de Ingenio, para facilitar la donación de sangre a los y las donantes de la comarca, bajo el eslogan Únete al Club de los 300 Donantes al Día. El equipo del ICHH atenderá a las personas donantes de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 menos cuarto de la tarde, y de 4 de la tarde a 9 menos cuarto de la noche. El último día, jueves 18, de 9 de la mañana a 2 menos cuarto, es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web www.efectodonación.com, llamando al 012 o al 928 30 10 12. ¡Gracias! ¡Gracias!